Soy el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Diosito, Diosito, ¿por qué no me llevaste a mi vida? ¿Le avisaste a Liliana? Sí, pero no podía dejar el trabajo. Ya después nos dé la alcance. No se olviden que en el camino tenemos que comprar eso. Ay, Jaimito, ya nos íbamos sin ti, hijito. ¿Estás bien, joven? Sí, mamá. Ya estoy bien. ¡Fuera! No somos nada, no somos nada En nombre de mi familia, perdón Queremos darles el pésame, Isabela ¿Quién se ha muerto? Ay, pobrecita, está en shock ¿Alguien me puede explicar qué hace esta gente acá? Somos sus vecinos Creímos que lo mejor era venir hasta aquí Gordito, esa gente me asusta ¿Y el cadáver? ¿Dónde está el cadáver? Déjeme ver un ratito ¿El cadáver de quién? Ya pues, padrecito, no se haga el sonso ¿Qué cosa? Vinimos a darle el pésame por el fallecimiento de la Fernanda ¿Qué? ¿De dónde sacaron semejante tontería? ¿Fernanda no está muerta? ¡No! ¿Y el accidente? Sí, hubo accidente, pero no pasó nada serio A mí no me miren, el padre Manuel me dijo que Fernanda había fallecido en un accidente Yo te dije que se había accidentado, ¡nada más! Ah Pero mía, después llamó a Mateo y lo confirmó No sea mentiroso, pero gorda Entonces, ¿Fernanda está viva? ¡Por supuesto que está viva! ¿Y ahora por qué te vas a despegar? ¡Felicidad! ¡No! ¡No! ¡No tienen que ese arreglo de flores que me quita los nervios! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Bueno, toda la gente va a mirar ¡Gracias!